Yo estoy de acuerdo con todo lo que diga a favor de Asánchez Vamos a arrancar por ahí Pero en honor a la verdad Hay que decir que el señor Asánchez Tenía que saber lo que él arriesgaba La verdad que en otra época hubiera estado muerto hace rato Si está vivo es porque Astutamente se ubicó en los países En que coincidió Con que pudiera ser defendido Y sobrellevada a su carga De culpas Año tras año Sin que le costara lo que le debió costar Él era un agente De las informaciones De manejo de información secreta Y se robó esa vaina, esa es la realidad Digo para bajar las cuestiones a tierra De golpe se imaginan El inocente Asánchez No, el inocente Asánchez Acumuló información de altísima Peligrosidad para el Estado Norteamericano y empezó a filtrar Él sabía que arriesgaba Y si lo matan nosotros tenemos Por supuesto que está en contra Que lo mate Y que todo lo que hayan hecho Todo lo que hayan hecho Él lo condenamos Pero tenemos que saber Que el Estado norteamericano Muy difícilmente Se quede con esa Con ese lapi en el ojo Que le metió este tipo Él tiene al divulgar Información sensible Pero a roletes La información que ha divulgado Asánchez Es más que suficiente Para tumbar el gobierno norteamericano O varios gobiernos norteamericanos De hecho Lo han Domesticado Lo han constreñido Lo han Indizado Cada pedazo de información Y le dan el tiempo De masticarla Y de escupirla Pero ahí está Íntegra La gran información Sobre el Estado profundo Que vertió a Asánchez Se lo mandó a la gran prensa Y convirtió a las fuerzas De espionaje norteamericana En ultra Ultra Débiles Sensibles A la información Que él tenía De manera que ¿Qué podemos decir? Defendemos la vida de Asánchez No queremos la represalia Pero sepamos Que el Estado yanqui Lo que está ejerciendo Sobre ese hombre Es el elemental derecho De una potencia Que a la que le han vendido El alma Uno de sus agentes En el pasado Y que ahora Se les pasó de bando Y que Un agente Ahora nuestro El agente De la libertad de información De la libertad ciudadana De querer estar bien informado Porque Asánchez Es ahora nuestro No del Estado norteamericano Pero el Estado norteamericano Tiene el perfecto derecho A querer vainarlo Digo para que no haya No hagamos de esto Un debate moralista De digamos Y condenamos Que se le perjudique Condenamos Que se le ponga preso Etcétera Al fin y al cabo Ese es como lo de las guerras Nosotros estamos Contra la guerra Pero hay guerras y guerras Hay guerras y Si usted pone a analizar La guerra ruso-ucraniana Usted va a encontrar Que hay sobradas razones De Rusia Para iniciar esa guerra Que ellos no la querían Ni siquiera llamar guerra Operación militar especial Hasta hoy sigue ganando Que esa va a ir Pues no Es una invasión Una invasión Una ocupación Y por qué Ocupas esa fraña Porque incluso Se va para Kiev Y se devuelve de Kiev Porque ellos aspiraban Con la ocupación De los arreglos de Kiev Provocar una insurrección interna Provocar un desmembramiento De Ucrania El estallido de Ucrania Y entonces Así era más fácil A anexarse la otra No estalló Lo que prueba Que hay algunas realidades Que se han conformado Desde la separación De Ucrania Desde la Unión Soviética De 1991 ¿Qué ocurrió En 30 años? 20 de este y 10 de la otra Sí, 30 años Bueno, ocurrió Que eso fue Invadido Invadido por toda clase De posicionamientos Políticos Partidistas Ideológicos Financieros Económicos Industriales Comerciales De 20 o 30 Otras potencias Y Rusia No se consigue Con la papaya Del viejo problema De Ucrania Por o contra Rusia Porque había una minoría Ucraniana No de hablar ruso No, ahora no Ahora es de todo Hay una oligarquía Ucraniana Que puso gobierno Hay una oligarquía Ucraniana Que digamos Que armó Una impresionante Red De privilegiados Y de gente De agentes De potencias extranjeras Y que por supuesto Le han dado la espalda Al pueblo ucraniano El pueblo ucraniano Los puede odiar A todos estos oligarcas Pero es que no le gustan Los rusos también No le gustan los rusos Y eso fue el chance Que le dieron Al Zelensky Este Que era un charlatán De siete suelas Para que entonces Arme la auténtica Ucrania Y todos los hipócritas europeos Van a rendirle plentecía Y le reúnen sus congresos En directo Con Zelensky Ese gran personaje De Ucrania Pero que es un gran charlatán Y es un agente De los oligarcas Ucranianos Que son un tipo Pero de la peor realeza social Y de la peor realeza Digamos De intereses Malsanos En contrario a Rusia Por definición Pero ojo Que se consigue En el enfrente Una Rusia Que es distinta A la Rusia Que cree la gente Amigos No caen ese cuento El chimbo De que es una guerra Entre la libertad Y el comunismo Rusia no solo No es comunista Es más capitalista Que más de uno De esos países De Europa Es tan capitalista Como cualquier país Nosotros somos Menos capitalistas Que Rusia En este momento Les digo en Venezuela Porque la intervención Del Estado Se redujo drásticamente Lo que sí tiene Rusia Es un Estado imperial Una autocracia Político-militar Que tiene Una entidad De Estado despótico De Estado dictatorial Bueno Su manera De funcionar Históricamente Bajo el zarismo Bajo el comunismo Y después del comunismo Hay una estricta continuidad Entre lo que es Putin De hoy El Putin Que hubiera sido Un connotado Y lo fue Militante De la KGB Y la policía Y antes de la KGB Había lo que se llamaba La Okrama La Okrama Era la policía zarista Terrorífica El Estado ucraniano Era una hechura De los soviéticos Era un diseño De Lenín Era una Una manera De coexistir Con esas Cien nacionalidades Distintas Que hay en toda Rusia Y la ucraniana Era una especial Que querían Incluso Se congraciaban Con ella La última Congraciada Fue la de Stalin Perdón La de Khrushchev Ucraniano De nacimiento Y de cría Que resolvió Darle una península Ucraniana A su A su amada Rusia A la que De la que era El secretario general De su partido comunista Y primer ministro Bien Esa provincia La Crimea Crimea señoras Y señores Es rusa Rusa de siglos Se la ganaron A los otomanos Al imperio otomano Hace dos siglos Y pico atrás Y esa Crimea Ucrania No tenía derecho Sobre ella Más que el derecho Que le dio Khrushchev Que se la regaló Por ser su patria Natal Ucrania Y los rusos Vienen Devuélveme mi vaina Porque ahí está El puerto Sebastopol La más grande flota Soviética Está allí En Sebastopol Y en Crimea Es una ciudad Del 95% De rusos Y que hablan Ruso todo Pues entonces Ucrania Como Khrushchev Se la había regalado Los soviéticos Pero los rusos No pueden quitárselo No solo se la quitaron Sino que hicieron Un plebiscito Y 98% De ¿Cómo se llama? Declaró que sí eran rusos Que querían ser rusos Bien Esa guerra Es la guerra Más malparida Que usted se puede imaginar Porque por antecedentes Por relación De fuerzas reales Por Escúcheme Ucrania está viva Gracias a un oleoducto Pero no A un oleoducto Por supuesto Y gas ducto Ruso que la atraviesa Ucrania pagaba Una Recibía un impuesto De ese gas Que ha atravesado Ucrania Enorme De los gas ductos rusos Usted sabe Usted sabe Que hace rusos Ahorita con el gas Para Ucrania Se lo regala Le echa tiro Y le regala el gas Explíqueme ustedes Si no es una vaina Compleja Porque Ucrania Es un país de paso Para el Lofa Y lo protegen Como si fueran Quererlo occidentalizar A juro Eso no va a ser así Ucrania va a perder Su zona oriental Que se va a Anexar a Rusia Y van a tener Una Ucrania Que va a ser Militante Contra Rusia Pero hasta por ahí No más Porque no puede Tampoco ni poner Misiles que hagan Peligrar a Rusia Ni tener una fuerza Naval o nuclear Importante Nada Esencialmente van a ser Un país testigo De que puedan Existir Pero no pueden ser Un país Que pueda militar Contra Rusia Como una potencia Cualquiera Obstir y enemiga Esa realidad Mis amigos Se empiezan a entender Cuando uno acepta O comprende Que en realidad En la frontera Las guerras O la paz Entre naciones Se dirime En otro sitio Llamada Las mesas De negociación De los imperios Estamos en medio De la dialéctica De imperios Y una realidad Mundial Que es el imperio Norteamericano ¿Y para qué Queda Europa? Empezando por la Inglaterra esta Del Boris este O la Francia Educada Que se la daba De gran potencia Todos están alineados Con los yanques Obligados Porque son Digamos Apéndices De la diplomacia Norteamericana Que fue la que Los sacó De dos guerras Que Alemania Les había Implicado A todos Y a todos Los iba derrotando Y Estados Unidos Fue dos veces Y los sacó De esa guerra Entonces Cobró una primacía Importante Que todavía dura ¿Europa puede tener Un destino distinto Al que le Surraya y prescribe Estados Unidos? No Esa es una nación De eso Es el continente Más próspero Y todo Pero está condenado A seguir las instrucciones De la diplomacia Norteamericana La otra potencia Rusia La otra potencia Es China No hay para dónde Coger Usted se alinea Y la rechera Que tengo Con los chavistas Es que viendo Ese panorama De una decadencia Norteamericana Completa y total Viendo unos rusos Que es complicado Mesterse con esa gente Porque terminó No enredado En sus luchas De armamento Y guerra Y aviones Y había los chinos Que eran Digámoslo Más papayos Hay un detalle De los chinos Que es bueno Que nadie crea Que uno Que uno Lo va a ignorar Los chinos Son maniáticos Como saben Perfectamente Que los reales Ellos ponen Los malbaratos Los malbaratos Que se los roban Entonces ellos piden Que sean chinos Los que lo administran A vaina Y que sean chinos Los que construyan Las cosas Y entonces Los chinos Que ya van a dar Se cuantos En seis mil chinos Los africanos No le paran Los argentinos Tampoco Hay ya obras En China Y en la No se llama eso En la Patagonia Hay un puñal Carajazo de chinos Construyendo las vainas Que los chinos Quieren construir En todo caso Lo que quería decirles Hubiéramos podido Maniobrar mejor Hubiéramos podido Auxiliarnos Con esos capitales chinos Que los yanquis Yanis Desde los años 60 No meten un bolívar Allá Lo que quieren es sacar Y no meter Los chinos Querían sacar Pero metiendo Hubieran podido Meter bastante Si los hubieran dejado Pues no Ahora Para cerrar Esa frontera De imperio Más que nunca Están vigentes Esa frontera De imperio Nos incluyen En el ámbito En la ¿Cómo se llama? En la franja En el patio Norteamericano ¿Qué es lo que Venezuela Tiene que hacer? Quedarse quieto Con si Nos estuvieran operando Nosotros somos parte Del sistema occidental Nuestro aliado lógico Y natural Son los Estados Unidos Y como tal Nosotros debemos Si no consultar todo Por lo menos Hacer armónico Nuestros intereses A los intereses norteamericanos Usted va a negociar Con los chinos Para producir 10 millones de barriles Está bien Pero mírame Hay que dar una cuota Los norteamericanos Aquí Eso está bien Es nuestro Pero si vamos a desarrollarlo Más Y los chinos Les gustaría Cualquier negocio Que ellos hagan Siempre y cuando No pierdan Y ganen Ganen Perfecto Además Les gustaría mucho Porque ellos no quieren Enemistad con los yanquis Ellos quieren invadir A todo el mundo Y a los yanquis Los tienen en vaina La reacción de Trump Fue porque ya Se les pasó la mano De control de universidad De institutos de vaina Industria básica Industria de tecnología Etcétera Entonces ya los llevaba Coleados Y entonces pararon Pararon el trote Pero no crea usted Que a los chinos Les falta audacia Para hacerse de nuevo Un espacio En la economía mundial Vamos para allá Y Venezuela Vea que hace Porque no tenemos salida Solo menos Aliados con quien Díganme Porque no tenemos aliados América hispánica Quedó de segundón De tercerón Somos un continente Sin interés Venezuela es la única excepción Porque tiene Las más grandes Reservas petroleras Del mundo Eso Por 30 o 40 años Es una Ventaja descomunal ¿Y por qué digo 30 o 40 años? Porque vienen Los combustibles Esto es Ecológico El nitrógeno Verde Todas esas vainas Que van a significar El fin de la era petrolera Tenemos que hacer Algo importante Ante los próximos 10, 15 años Y podemos hacerlo Si lo hacemos Ligado con Colombia Más fácil Por eso Lo que ha sucedido En Colombia Lo que está sucediendo No crean ustedes Que es pequeña cosa Que el bicharraco Este peto Lo pueda derrotar El viejo este Bucaramanga Es una buena noticia Pero eso no es todo Porque si ese hombre Se enreda Y la que es amiga Johanna La vicepresidenta La morenita No ayuda bien La vaina Que parece que está Bien dotada Es una cancha coherente La vicepresidenta Este Mire Si no funciona Esa presidencia Este hombre Que se enloquece un poco Es un viejo Que yo Y yo decía Ustedes también Ustedes lo oyeron Que el viejo Dice que Admiran mucho a Hitler Dios mío Después de esa estupidez Me imagino que Más de uno Le habrá dicho Que ya estoy viejo loco Porque Ya 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 Ya